Los objetivos que se persiguen son la realización de un trabajo de investigación en torno a ver si estas terapias alternativas para trabajar con las personas tienen o no tienen una solución en el tema del tratamiento de la ansiedad. Y segundo, también ofrecer a las mujeres el hecho de que eviten recurrir a medicación a través de psicofármacos para tratar de encontrarse en una situación que alivie los síntomas de las enfermedades que se padecen. Con esto se pretende fomentar las habilidades sociales de las mujeres que participan en estos programas, que realmente una persona no se sienta mal ni culpable de encontrarse en una situación como la que está y ayudarle a ver otras perspectivas. Y las personas que estén interesadas en participar en este programa podrán dirigirse al servicio de drogodependencias del ayuntamiento, en el propio ayuntamiento, de forma que la inscripción se realiza en el mes de junio y el programa empezará a desarrollarse entre los meses de septiembre a diciembre. Las personas que se inscriban en el mes de junio serán sometidas a una serie de test de ansiedad y depresión y entrevistas personales para determinar si esas personas que acudan a inscribirse en este tipo de programa realmente son adecuadas para participar en este programa o realmente tienen algún otro problema de mayor índole y tienen que ser tratados no en un programa de este tipo, sino en una atención médica de otro tipo, psicológica o psiquiátrica. ¡Gracias!